Argentina y Uruguay, pueblos con poto limpio, ¿vale? Limpio, 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 limpiecito Usted dice que en países donde no hay vida la gente no tiene el poto Es como el agarracharrúa y todo eso, el líno te da como fuerza Bienvenidos a un nuevo episodio de Supercopadas Podcast Una vez más para ustedes, mi comadre Rosana Navas La comadre Valeria Comadre, cuente, ¿qué es esto? ¿dónde estamos? Comadre, bueno, tenemos otra locación Ahora nos van a ver en dos escenarios diferentes Como, bueno, no sé si pueden apreciar, tenemos una mejor iluminación Así que este año, comadre, viene mejores, viene mejoras para el set Totalmente Vamos a poner como cositas lindas, cositas que nos gusten Para que quede mucho más lindo, más armonioso Para que el set te parezca más a nosotras Exactamente Exactamente Bueno, hoy estamos nada más y nada menos que en la casa de la comadre Valeria Porque el set donde habíamos grabado las otras veces era mi casa En el estudio En el estudio, perdón, tenemos estudio número uno Estudio número dos Y ahora vamos a grabar un episodio y un episodio Ahí va Y a mí particularmente esto me encanta Está bueno Y bueno, procedimos a comprar una iluminación para poder grabar los episodios de noche Y no grabar los fines de semana Y bueno, la iluminación obviamente que mejoró un montón Esperemos que así sea Y la edición también va a ayudar un poquito ahí Pero estamos felices y contentos Estamos felices, comadre Somos nosotras Demasiado a reyes Comadre, ¿se te pasó la furia de la sociedad de la nieve? Le bajé dos Le bajaste dos Sí Ya va que está pasando un avión Un delincón Dije lo de la sociedad de la nieve Y está que te lo sigo No, que Sí, comadre Se me pasó un poquito O sea, ya no estoy como que Mira la mierda Pero cada vez que estoy viendo el TikTok O algo me aparece un video Lo digo ¿Tú sabes qué empecé a hacer yo? Bueno, empezaba a preguntarle Bueno, en mi trabajo nada más A las personas que como lo vivieron Pero hay mucha gente joven Entonces como que Pero, por ejemplo Una compañera Sí me dijo como que Ella estaba muy chica Pero desde pequeña Como que le hablaban de eso Sus padres Y me llamó Me dijo algo que me llamó la atención Y quedé un poquito como Descolocada Ok ¿Por qué? Porque me dijo que Como que las personas que estaban ahí Sobrevivieron Porque eran personas ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Porque eran personas de carrasco No, bueno, no puede ser Porque eran jóvenes deportistas Y como que tenían mejor alimentación y todo eso Y desde aquí Yo dije voy a preguntarle A todo el mundo Y no lo he hecho Porque simplemente voy del trabajo A la calistenia Ok Pero quiero hacer eso Quiero preguntarle eso a las personas Y ¿sabes? ¿A quién quiero preguntarle? ¿A quién? A los viejitos Que están en la plaza bailando ¿Viste? Porque capaz ellos sí Sí estuvieron más Otra generación Otra generación Estuvieron más en esa época Claro Entonces Pero Yo te digo que hice lo mismo O sea Desde que salió el lugar de la película Ese mismo día Llegué a mi trabajo Y que En mi computadora Y tiré el comentario Y que ¿Quién vio la película? Que no sé qué Y yo soy la única venezolana Pero Pero fue así como que Cuando nadie te sigue La onda de la conversación Coño Yo quedé como la loca Y fue así como que Ay sí Eso fue hace tiempo No sé qué Y ya Como que dos personas Me dijeron dos comentarios Y ya Pero no fue Yo no sentí esa cosa De que Ay sí La película estuvo buena No sé qué No sé bueno No lo sentí Y no hablo más del tema Porque evidentemente A esta gente No le interesa Porque si les interesara Como que me hubiese Seguido el rollo De la conversación Y ahí quedó Me gustaron mucho Los comentarios Que nos dejaron Sí Eso de que asocian Como La garracha arruga La cultura Los valores actuales Del uruguayo O sea Que Nos van de la mano Como que ese suceso Marcó Exacto Esos comentarios Que nos dejaron Me parecieron Súper lindos Y me encantan Totalmente Bueno Hoy Hay un episodio Bastante descontracturado Que vamos a hablar De ciertas cositas Que nos parecen Raras Interesantes Random De uruguay ¿No? Y una de ellas Es que Se dice Porque no sé si es verdad Ahora todos tenemos que decir Se dice Comadre Que será Que el hino Es uno de los más largos Del mundo No sé si el más largo del mundo Imagínate Y a mí particularmente El hino de Uruguay Me encanta Comadre Me encanta Yo no noté la duración En realidad Pero sí siento Que con el tema Es como de la garracha arruga Y todo eso El hino te da como fuerza Te da como poder Porque es como que Sabremos cumplir Y cuando la gente lo canta Que la pierde Demasiado Bueno Comadre Yo no te voy a mentir Yo No me sé el hino de aquí Viste Tengo como que pocos O sea Pero no 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 lo he escuchado tanto No he tenido ese Como ejemplo Yo creo que fui Al partido de Uruguay Y Venezuela Y claro En el fútbol La gente la pierde Y obviamente Lo cantas con más cosas Yo canté mi gloria Yo canté mi gloria Entre ambos pueblos Arrechísimos también Pero yo igual me encanta Bueno Yo tengo de tarea eso Ok Es que Viste O sea Tengo poco tiempo Claro Y No he estado Como en situaciones O Claro No No lo he escuchado mucho Está bien Está bien Pero bueno A mí Yo tengo una A ver A mí me parece Muy loco Las llaves De las puertas Ah Sí Que son como Laves antiguas Total Pero en un mundo moderno Pero en un mundo moderno Y tú como que ¿Dónde estoy? No No solo eso Porque tú dices Bueno En un edificio viejo Yo puedo entender Que la llave sea Así amarilla Vieja Como de película de terror Pero en un edificio nuevo Que la llave sea así Y tú dices Vamos a buscar una Para la gente Que no está en Uruguay Te digo Sí, búscala Búscala Así le mostramos ¿Tienes una ahí? Tengo una aquí Bueno Suena esa llave No, mentira Ahí está Esta es la llave De la mayoría De las puertas Bueno Te cuento Porque yo Trabajo en ese rubro Ajá ¿Por qué serán así? Porque las cerraduras Por muy nuevas Y muy modernas Que sean Eso se le llama Llave de pala Que es una llave plana Plana Y todas las cerraduras Y todas las cerraduras Nuevas De super seguridad Y todo lo que sea Vienen con llave de pala ¿Qué pasa? Que las otras llaves Muestra la otra llave Que es una llave como Sí Se podría decir Como más moderna Que en Venezuela Todas las llaves Son así Eso es O sea Es otro tipo de cerradura Con un cilindro Y esas llaves Se supone que son más difíciles De copiar Que una llave de pala ¿Esta es más difícil? Claro Tiene pala Sí Porque esto tiene como Como rayitas diferentes No todas Es más segura Y por ejemplo Esa es una común Pero hay llaves que tienen que Si dibujitos Claro Y cositas Muchitas Que son más difíciles de copiar Pero esas llaves De verdad Me vuelan la cabeza Porque yo nunca las había visto Yo tampoco las había visto Y cuando llegué aquí Dije bueno Yo vivo en un lugar viejo Me mudo Coño Este edificio también es viejo Me vuelvo a mudar Lo mismo Voy para tu casa En un edificio nuevo Sigue igual Totalmente Bueno Otra cosa Por los lugares de la casa Por ejemplo El tema de los enchufes Por ejemplo Mi papá y mi mamá También se quedaron como ¿Qué es esto? ¿Qué es este enchufe? Porque yo nunca había visto Ese tipo de enchufes Que son Dos en línea O tres en línea Que son los tres huequitos O sea Los tres punticos Yo creo que eso Si es más universal Yo no me acuerdo Cómo era en Perú ¿Te acuerdas? Los enchufes En Perú Había de los dos Por eso te digo Creo que Creo que es como que En Latinoamérica Para arriba Es una cosa Es una cosa Y para abajo Son enchufos En Venezuela Son palitos Los palitos línea Son Más que palitos Son Viste planitos Por eso O sea palitos planos Claro Me faltó decir chato Porque aquí son dos palitos Pero dos Circulares Y en Argentina Son los palitos chatos Pero así Peor Tú dices No están tan cerca Y tienen enchufes Totalmente distintos Pero creo que Es más común Como lo tenemos aquí Que como lo tenemos nosotros No sé Me parece Porque creo que en Chile También es así En Perú También había mucho así Pero viste que aquí está El chuco Que es como más gordo Que el otro Claro El chuco es una bola Más grande Más grande O sea un cilindro más grande Exacto Claro A mí me ha pasado muchas veces Que yo ¿Por qué esta verga no calza? En cambio por ejemplo En Perú En Chile Es el palito Pero más finito Ah eso no lo sé Ni siquiera me acordaba De cómo eran en Perú Literalmente A ver Bueno Hay mucha gente Que el video Le parece raro Porque nosotros Venimos de un país Donde el video No es nada común O sea Es una cosa extraña Yo te digo una cosa Suéltelo Argentina Y Uruguay Pueblos con Poto limpio Vale Limpio 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 Limpiecito Usted dice que en países Donde no hay vida La gente no tiene el poto limpio Sí Sí o no No Nos confundimos Vale O sea O sea Está sucio Está sucito Mira Porque no está esa cultura De que te lo lavas Cada rato Yo tengo el teléfono El popular teléfono Sí O sea El teléfono es el de la ducha Porque yo no tengo Bueno Pero al lado Esa es mi ducha higiénica Yo tengo mi ducha higiénica Disculpame comadre Pero yo estoy en el rubro Claro Disculpame comadre Por eso es que No el teléfono lo dije Pensando en vos Ah ok Porque tú dijiste No una vez el teléfono Yo le voy a hablar No el teléfono Yo me di cuenta De que estoy trabajando Donde trabajo Ok Porque tuviste que tú En tu baño Si tú tienes Una cosita Así como el micrófono Ok Que sale así Y te echa agua Chiquita Más chiquita que tu cabeza Uno es pobre Básicamente Porque ese es el teléfono Eso en realidad Es para tú agarrarlo Y pasarte a otras partes De tu cuerpo Lo que uno debería tener Arriba en la cabeza Para que te caiga en la cabeza Debe ser un poquito más grande Que tu cabeza Y se llama roseta Que eso los venden O sea Está la roseta Y está el teléfono Pero uno Como uno es De clase media baja Claro Clase media baja Uno tiene solo el telefonito Interesante Mira vos Porque la gente compra Aquellas rosetas Que tienen 60 centímetros Que ahí provoca Bañarse todo el día Eso es el decir Exacto Bueno Uruguay, Argentina Gente con Sus partes limpias Vale 24-7 No como nosotros Que somos un poco chinos Yo utilizo el video No todos los días Pero cuando me provoca Lo utilizo Cuando te provoca Está raro Como no digas eso Está raro Porque también Se posa con otros fines ¿Qué otra cosa Te parece a ti Loca, random De Uruguay? Algo que me parece Muy loco Muy llamativo Ya lo hemos dicho Capaz en otras partes Del mundo No lo sabe Pero viste Lo que ya Inclusive Ya nosotros Lo hemos hablado Anteriormente Es la gente Con el termo En la calle Ya lo hemos dicho La gente en el bondi En el banco En las tiendas Aquí Ellos nacieron Algo adquirido O sea Esa gente nace Con esa habilidad Porque por ejemplo Tú vas a Argentina Y la gente toma mate Vas a Paraguay Y la gente toma mate Pero la gente No está con el termo En la calle No La gente no No existe en la materia Yo no pudiera ser Uruguaya Porque yo no coordino Tener Así mis manos Se me cae Es que no eres Comadre Si tú fueras Tú pudieras tener El termo aquí Y el vaso Y el matas Comadre Yo todo lo que tengo Se me bota un poquito de agua Me mojo Cualquier cosa Si yo vengo Todo un comate Me quemo O quemo otra gente Literalmente Pero bueno Gente que no es de Uruguay Que no es de Argentina O que no está cerca O que no sabe Aquí la gente anda con matera ¿Qué es la matera? Lo es Bueno comadre Esto para nosotros es una mata Si La matera es Una Un caparazón Un Un bolsito Un organizador Un organizador Con una cita Solo para el mate Y el termo Exacto Que es como una cartera De mate Es una cartera de mate Eso me voló a la cabeza Y me gusta Me gusta mucho Porque viste que hay De cuero De cosas De los equipos de fútbol Si aquí se zarpan Con los diselos Si, si, si Otra cosa relacionada Al mate Es que Lo loco Es que Bueno Toma el mate En verano Estando a 45 grados Básicamente Una bebida Extremadamente caliente Que tú chupas Así por la bombilla Y te quema los labios Porque yo Me ha pasado Y otra cosa Loca Es que hacen eso Pero en verano No toman sopa No comen lentejas No comen nada caliente Y es como que Ajá ¿Cuál? No entiendo Porque entonces Si tomas mal Pero yo te digo Unas lentejas Y me llamas loca No entiendo Tal cual Otra Esta me gusta Toma ¿Qué será? Lánzala Cuando aplauden Cuando se acaba El atardecer O cuando se oculta El sol Me encanta Que baila más linda Porque es como Que coño Gracias planeta Por otro día Por eliminarnos Y por calentarnos Me encanta Demasiado lindo Súper Me encanta Me fascina La primera vez Que yo lo vi Fue como que No entendías nada Y empecé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno traumado Todo el año Están aplaudiendo Porque ya Está pasando el ocaso Se está yendo el sol Me encanta Tradición para linda Total Súper Totalmente Esta es rara Yo primero Porque yo no rumbeo Mucho O sea Para el que no sepa Que rumbear Es irse de joda De fiesta Es ir al baile Ir a bailar Como le dicen aquí Pero las veces que he salido De verdad me ha costado Porque es como que Muy tarde Ya yo tengo sueño Ya yo a esa hora Yo no lo disfruto Porque yo tengo sueño Totalmente A mí también Por ejemplo Los de mi trabajo Siempre me invitan Y que no La previa es A las 11 A las 11 Me enjoven por eso Porque digo ¿Y qué? 11 A las 11 En casa de no sé quién Y yo O sea Yo llego a mi casa Y me tengo O sea Tengo que salir a las 11 Yo no aguanto O sea No aguanto Ese tiempo en mi casa Sin dormirme A mí con la previa Ya me basta A mí con la previa O sea Tú me llevas con una previa Y ya yo no puedo Ya ya me he inmediato Suena la previa Ya yo me quiero acostar A dormir Dios mío Somos unas viejas Somos unas viejas Yo tengo un espíritu Comadre De una señora De tu año Totalmente Pero eso es súper común Eso es nosotros Pero eso es súper común Lo de la fiesta Lo de la previa Eso es Prácticamente En todos estos países Eso Ya en este podcast Hemos hablado De lo loco Que es el clima en Uruguay Pero una cosa Bastante rara Y curiosa Es que coño Tú en un día Comadre Tú puedes Pasar frío Pasar calor Te cae un palo de agua encima Puede haber rayos Y te puede caer granizo Real En un día solo Entonces tú dices Coño chingo Porque tú no sabes Cómo salir a la calle Lo bueno Es que te dicen El tiempo El tiempo te dicen No mira En la mañana va a llover A partir de 12 Entonces es soleado Y en la noche Va a bajar Coño yo te digo Que yo no confío Tanto en el tiempo Porque me he llevado Unas Bueno ¿Cómo se dice? Unos chascos Unos chascos Mal Y bueno Como otra cosa curiosa Tienen muchas palabras Que a mí Comadre Me generan mucha gracia Me parecen Como guay Dosas Ilústrame Demasiadas palabras Bueno Yo creo que una vez En un episodio Le dimos Como le dicen Al marcador Que es silvapen Que tú dices Pásame un silvapen Y mi cerebro ¿Qué? ¿Qué te pasa? Después con la lapicera Lo mismo Virome ¿A ti te suena virome La lapicera? No No Pero es que son marcas Comadre Son marcas Dimos que eran marcas No sé si la virome Sé que es silvapen Pero que sí Pero la virome no Y Hoy estuve viendo un tiktok Y a las medias Le dicen Soquete Raro Soquete Porque para mí Soquete es como que Eres tremendo Soquete Sox en inglés Viste que si se cosita en inglés Sox Ok Para mí es un insulto Soquete Claro porque Es como sorete Es como sorete Pero soquete También es un insulto ¿Sí? Claro Sí Es como que Es un soquete Como un tonto Díganos En los comentarios Que si soquete Es realmente un insulto Porque a mí me suena 100% insulto No sé Después Los zapatos Championes Sí Es como champiñones Pero también Es por una marca también No sé Sí, sí Yo ese dato Si no te lo tengo Pero parece Me suena raro A mí Por ejemplo Otra cosa que me parece Bastante curiosa Es La cantidad De edificios Sí De edificaciones Vacías ¿Cómo? Deshabitadas Ok Deshabitadas total Solo Y por ejemplo Yo que O sea Nosotros que estamos En Montevideo En el centro Se supone Que es la ciudad Es la ciudad Donde más personas hay Y a mí Es loco A mí me parece Asombroso Por ejemplo Claro Bueno Yo estaba escuchando Hoy un tiktok Y era como De un gaucho Que es comediante Ay me encanta Me encanta Pero era como Dicen Como que hace un comedia Pero como recitado Así No Comadre Era él como vestido De gaucho A lo mejor era Era que se estaba disfrazando Digamos O personificando Para no decir disfraz Pero Decía como que Los montevideanos Son así locos Como que Se paran temprano Y salen Y caminan rápido Y como Como que él es del interior Y estaba apreciando Que el de Montevideo Es de ciudad Y nosotros vemos Que Montevideo Es la ciudad Más tranquila Que puede haber En el mundo mundial O sea Después de haber pasado Por Lima No pero es que No puedo parar Y locura Es como que Montevideo es tan tranquila Es de Limas Y la gente de aquí Es tan tranquila O sea Yo a veces voy caminando Si te da un cohete en el culo Y digo Total Sí Yo tenía una compañera Tengo una compañera En el trabajo Que ella es de Salinas Y ya se mudó para acá Y decía No aguanto No aguanto Este desastre Los autos El sonido Cuando estoy durmiendo Se escuchan los autos pasar Y yo como que Es que es algo De lo que no estás acostumbrada Sí Y obviamente Cada quien lo ve Desde su perspectiva Nosotros tenemos O conocimos O estuvimos En ciudades Literalmente caóticas Sí Porque el tipo decía No, que el tráfico Que no sé qué Tráfico Dígame el tráfico O sea Yo aquí nunca He visto un tráfico así Yo tampoco Normalmente O sea A menos que pase un accidente O haya algo Y tú dices Bueno O a menos que vayan O a menos que vayan a hacer una fiesta Como la que van a hacer mañana Exacto Y ni siquiera Hace el tráfico Ni siquiera Hace el tráfico Cerrar unos trabajes Y abren otras Y ya Te cuento Tengo una semana Llegando tarde al trabajo ¿Por qué? No es culpa de lo que estoy haciendo En realidad Yo debería pararme más temprano Y salir Más temprana Muy bueno Pero el tema es que siempre salgo A la hora que pretendía salir Cuando los autobuses Iban solo por 18 Y esto es un cogeculo Que tú no te imaginas Porque los autobuses Me dan lista la pica A ver La gente La gente Me va a meter Un desastre Un desmadre Claro Los autobuses Se desvían Por cualquier lado Para llegar a las paradas Y bueno En eso Se me va un montón de tiempo Y llegó tarde Bueno Mañana Montevideo Cumple creo que 200 años ¿Puede ser? No sé Creo que son 200 años Y bueno Van a hacer por todo el centro Conciertos Hay un montón de Van a hacer una fiesta grande Hay un montón de escenarios Se van a presentar Muchísimos grupos Va a estar Va a ser como La ¿Cómo se dice? La concentración De candombe Más grande Más grande Que hayan hecho Que hayan hecho Tenemos que ir Deberíamos ir Yo quiero ver Yo quiero manera A perderlo Capaz Podemos hacer un blog Comadre Bueno Vamos a ver Cómo nos va Y le contamos a la gente Cómo nos va Sí Yo creo Comadre Que podemos cerrar Este episodio Yo tengo algo Para contarte Y cerramos este episodio Que fui atacada Esto sirve para clip Fui atacada En 18 de julio Por una cucaracha voladora Pero yo me quería morir Ustedes no imaginan La crisis que yo tuve Porque yo iba caminando Tranquilamente Tranquilamente Y de repente veo Como un bicho que vuela Pero para mí Pero para mí Era un indefenso Coquito Comadre Yo dije a un coquito Que se atravesó conmigo Chocamos Claro Una mariposa Y ya Y ya No Se me Se me arruñó En mi cabello Así la locura Y yo escuchaba el ruido Porque obviamente Estaba cerca de mi oreja Y cuando el animal Cae para el piso Era una cucaracha gigante Yo no te puedo creer Que es como que se te pierde No, ya tuvo Me imagino la locura Ella tenía toda la rechera De su vida La apagó conmigo En mi cabello Y de repente Era tan grande Que volaba Marico Se veía el tamaño O sea Era como que Era una cosa chiquitita Y después quedé Como con un asco Mira se me paran Hasta los pelos Porque me da demasiado grimo Pero ¿Tú eres de la que te da miedo La cucaracha? ¿O solo es asco? No, miedo no No te da miedo Yo la puedo pisar Si tú quieres Ah, claro Que hay que Pero me da mucho asco Marico O sea una cucaracha Es como que Te pade la mierda De los caballos Te da asco Obvio Pero hay gente Que la pierde Con las cucarachas Que tiene fobia Y que se la ven No, no Yo entré en pánico Pero porque No estaba entendiendo Lo que estaba pasando No, no Igual estaba de menos Y después me dio vergüenza Porque yo dije Hice un escándalo ¿A quién coño le pasa esto En 18 de julio? Que se encuentra Con una cucaracha Nadie Solo a mí Me encantó Pero bueno O sea No que me encantó Porque te pasó Sino que No seas rata Con Marico No seas burle Ni desgracia Bueno comadre Yo quiero pedirle A nuestros suscriptores Bellos y hermosos A nuestros compadres Y nuestras comadres Que por favor Se suscriban Sí Que por favor Le den like Que por favor Comenten Que les pareció Este episodio Y que por favor Compartan No se queden Ustedes con este contenido Tan ameno Tan peligroso Tan divertido Y compartanlo Y también quisiera hacer Una petición Estamos detrás De ¿Lo digo? Sí Estamos detrás De Alaska Queremos tenerla En el podcast Así que Ayúdanos Ve a su Instagram Y dile Que nos responda Que vaya A Supercomadas A ver Que acepte la invitación Que acepte la invitación Y bueno A ver si podemos cumplirles con eso Sí Totalmente Y bueno Nada Para cerrar Recordarles que Este humilde Y bello podcast Se hace con todo El amor del mundo Para ustedes Es algo que Nosotras disfrutamos Un montón Pero que nada Lo hacemos desde De verdad De verdad Desde el corazón Desde lo más genuino De nosotras Ningún comentario Va con maldad O nada Sacado de contexto Así que Recuerden Comadre ¿Te acuerdas de Oscar? El que siempre Pone así Comentó Un texto Un párrafo Así Gracias Oscar Estamos generando sentimientos Comadre Gracias Pero bueno Nada Que pasen lindo Que pasen lindo Gracias Los queremos Los amamos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima